...de 752 millones de dólares adicionales en el presupuesto. Sobre este sentido, el compañero Aguilar de Marquiles, que ha estado en toda la pista, nos va a... ...lo que vemos aquí es que el gobierno de Alejandro de Asiaparilla pone bajo disciplina fiscal a ustedes, al pueblo, a los comerciantes. Mientras tanto, aumenta el 752 millones en presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico. Más gastos para el gobierno, y ustedes, los estudiantes, ciudadanos a pie, los comerciantes, para ese servicio de la fiscalía, para él no. También habla que hay 80 millones en ahorros en contratos. Si hay 80 millones de ahorros en contratos, ¿por qué entonces imponer esta jeta de arritus? Y lo que falta todavía, porque todavía en Fortaleza están cuadrando hoy la caja. Llevar un matillo y una escuadra para cuadrar el presupuesto para cotizar el pueblo de Puerto Rico. Esos son los impuestos sorpresos de los que estábamos hablando. Vamos a hablar entonces ahora, en materia puramente económica, y quiero presentarles, la ampliación de la base de cobertura del Ibu que propone la administración del Partido Popular. Ellos hablan de un impuesto millonario en el sector del Ibu, business to business, servicios de telefonía de negocios, servicios profesionales, compras realizadas por cooperativas, hospitales, universidades, hoteles, entre otros. Y la eliminación de la certificación de revendedores, que ya eso se aprobó recientemente. Esa es ley y el impuesto de las ventas por internet. Esta ampliación de la base de cobertura lo que hace es meter la mano en estos sectores. ¿Cuál va a ser el efecto domino de esto, el efecto cascada? Es que ya la asociación de hospitales ha manifestado que los costos de salud en Puerto Rico se van a duplicar con estas medidas si se ponen en vigor. ¿Quién va a pagar eso? No va a ser el gobierno. Va a ser el ciudadano que va a tenerse en el médico, que va a sacar su laboratorio, que va a ir al hospital. Porque ahora esos gastos se los van a pasar directamente al consumidor y al paciente. Lo mismo en las cooperativas, lo mismo en los servicios de telefonía, y obviamente lo que tiene que ver con el business to business. Nosotros estamos eliminando esta partida del presupuesto en la propuesta del PNP en la Cámara. En sustitución al business to business, ellos están presentando una... Ellos, lo que dijeron la semana pasada, es que están presentando una alternativa. La alternativa de ellos es ampliar el IBU para cubrir las transacciones entre negocios, pero no dicen cuáles son, pero que te va a generar los 187 millones de dólares. Estos son los impuestos sorpresa. Impuestos sorpresa que nadie sabe cuáles son, que nadie sabe dónde van a afectar directamente. Están hablando de la eliminación de la reforma contributiva a las corporaciones hasta un 39%. ¿A dónde afecta eso? Al nivel de competitividad, que le hablé hace unos minutos del foro de evaluación mundial. La patente, el patentazo colonial, ellos están hablando de que pudiera generar casi 522 millones de dólares. Miren, esta es la madre de los patentazos. ¿Quién va a pagar eso? Lo paga el pueblo consumidor. Otra de las propuestas presentadas por ellos son el ajuste en los cómputos por 10 millones, la limitación del Native Operation Law en casi 10 millones también, la tributación de 20% a los cargos de compañía, el ajuste escalonado de la deducción de los cómputos del surtax, que no son otras cosas que las mismas corporaciones, y los ajustes de compras fuera de Puerto Rico para un total de 120 millones de dólares. Estas son las propuestas de ellos que todos los días dicen que van a cambiar, pero nadie todavía al día de hoy no hay un proyecto que delimite estas partidas. Ellos hablan de los impuestos a los individuos. Ellos hablan de las corporaciones que son los que emplean estos a los individuos. Sobretasa de 2% a los ingresos sobre los 200.000. Limitación a los intereses hipotecarios. Esto va directamente al bolsillo del profesional. Limitar el 50% de los créditos contributivos. Aumento del arbitro de los cigarrillos. La eliminación de las becas de la Universidad de Puerto Rico, que tanto se habló sobre esto y las están eliminando, en casi 30 millones de dólares. Los cambios en los huevos de la lotería electrónica y el impuesto del 1% a las primas de seguro por 101 millones de dólares.